Música Hombres los hubo siempre que como el avestruz esconden la cabeza para no ver la luz y hombres que quisieron ver y con su inteligencia van buscando la verdad siguiendo el camino de la ciencia pero que ahí viene el diablo que ahí viene el diablo los batallones inquisidores de luz que ahí viene el diablo y viene el diablo para llevarse a todos los hombres que quieran ver para evitar el peligro hay una varilla de acero en el cometa y un cable a tierra que funciona como para rayos hombres los hubo siempre de pensamientos grises que no ven más allá no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ahi viene el diablo los batallones inquisidores de luz y fe ahí viene el diablo pum pum ahí viene el diablo para llevarse a todos los hombres que quieran ver Te explicaré. Tomemos por ejemplo una presa. Al subir el nivel del agua, ésta ejerce una gran presión y revienta el muro. El rayo no es más que un contacto entre dos poros opuestos, la nube y la tierra. Este contacto tiene la mayor posibilidad de producirse por el lugar más elevado sobre la tierra. Un aliviadero evita el peligro, ya que al subir las aguas, éstas no se acumulan. Sino que fluyen. De igual modo, cuando en un lugar alto comunicamos con un cable en flujo eléctrico, estamos creando un aliviadero. Entonces, la posibilidad de que el rayo pase por ese lugar, es casi absoluta. ¿Eh? ¿Eh? Fue en todos los tiempos, nósperos y atrasados, hombres de poco juego y hombres talados, hombres de corta vista, que como el avión, entierran la cabeza para no ver la luz, y que quieren detener el tren del progreso. Ya no lo podrán hacer, todo cae por su propio peso, pero que venga el diablo pum pum, que venga el diablo pum pum, los batallones inquisidores de luz y fe, pero que venga el diablo pum pum, que venga el diablo pum pum, para llevarse a los hombres que no quisieron ver. Música 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 Música